¿Quién soy? Vea, ¿cómo? ¿Quién soy? Yo sé quién es. A ver, ¿quién soy? Willy Elástico, después de quemarse los pies con la ola. No, hágamela de nuevo, a ver si le llego. No sé, no sé, no sé. Vea, ¿y si me hago así? Ahora sí. No, no, señores, no es la bruja del 71, no. Es la mismísima chilindrina. Chilindrina, pero, vean, les voy a ser honestos, yo sé, yo sé, en el fondo tengo que practicar más. A mí no me sale, pero la protagonista de la siguiente historia, ella sí que sí, es la chilindrina legítima de nuestro país. Tiene cuatro años de estar haciendo el personaje. De hecho, vean, ahí, vean, sale el salientito y todo, ahí está la chilindrina tica. No fuimos a conocerla porque tiene una historia también muy linda para compartir y, sobre todo, también un propósito muy interesante. Correcto, lo hace por bien social, por solidarizarse y, pues, por ayudar a todos los adultos mayores de su comunidad. Así que, bueno, ¿qué le parece si nos vamos hasta la comunidad de La Laguna, donde conocimos a la chilindrina versión tica? En Paraíso de Cartagua hay una gran celebridad. Hola, soy Rosy, la famosa chilindrina, y verán por qué. Tras varios minutos, cuidando cada detalle, comienza la gracia. Ahora sí estoy lista para ir a la vecindad. ¡Hola, mis chiquitos! ¿Cómo les va? Esta no es la típica vecindad del Chavo. Acá se encuentran otros personajes. Es que me encontré una linda vecindad, donde hay unos lindos y preciosos chiquillos. Este grupo tiene al menos de 35 a 40 personas, ¿verdad? Está conformado con adultos mayores de 65 años para arriba. ¡Quieren bailar! ¡Quieren bailar! ¡Quieren! ¡Quieren bailar! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es que hace un papel muy bonito, así para nosotros. Es un papel muy bonito porque los detenemos. Ay, con ellos se divierte uno demasiado. Jugamos, bailamos, de todo un poco los ponemos a reír. Una forma de llevar alegría mediante su personaje favorito. En 2022 estoy en este personaje porque me invitaron a una fiesta de chiquitos y no tenían con quién compartir. Y Rosy llega aquí y llega a ofrecer ayuda. Y la recibimos y le dice, le abrió unas puertas y trae alegría a todos los adultos mayores de este grupo. Aunque lleva mucha emoción, diversión y baile, no siempre es así. Yo quiero ser globo. No. Yo lo quiero, yo lo quiero. La chilindrina llora mucho. Y es muy fea. Pero no todos piensan lo mismo. ¿Qué tal la chilindrina? La chilindrina es muy bonita. Tiene labios de coral. Vieras cómo te los admira tu amigo José Pascual. ¡Ay, santísima vieja! ¡Qué bendición que nos ha hecho reír un ratito! Yo la veo una persona muy linda. Nos hizo reír a todos los endulteros mayores. Si presta buena atención, Kiko se hace presente. Vamos a ver a un lindo personaje que me encontré aquí. ¿Cómo estás, Kiko? Muy bien, ¿no estás? ¿Cómo llora, Kiko? Y es que llora porque su amigo no llegó por una razón. El chavo se me escondió en el barril. No quiso venir tampoco. Un día esto me lo traigo. ¡Chulma, chulma! Para doña Rosy o la chilindrina Tica, esto se hace con un solo objetivo. Una alegría compartir con ellos porque ver las caritas de ellos todos felices me hace feliz a mí también. ¡Ah, eso es la vecindad de todas las chavas y los chavos! Bueno, con ellos se divierte demasiado y para mí es un placer compartir con ellos. Una manera de combinar su personaje favorito con una verdadera forma de llevar alegría. Esta es una chilindrina muy diferente que pone a bailar a más de uno. De eso no hay quite, ¿verdad? Ni dudarlo. Vamos a seguir nosotros disfrutando y nos vemos en la siguiente historia. ¡Chao! ¡Báilen, báilen!